¡Hola seres de la Tierra! Aquí Nutralengal una vez más con la segunda parte del podcast anterior que hice con este Luna y dármelo en la sesión pasada. Y pues bueno, en esta sesión voy a tener a mi amigo Neogamer que fue con el que grabé el podcast de Adiós a Toru y Guata. ¡Hola! ¿Qué tal otakus, gamer, frikis de YouTube? Es un placer estar aquí con Neutralengal haciendo este podcast sobre cosas que ocurrieron en este 2015, ¿no es así Neutral? Así es. De hecho, para hacerlo más significativo voy a poner las imágenes que puse en la de Toru y Guata, ¿no? Sí, sí que fue uno de los hechos más importantes que tuvimos en este 2015, aunque lamentablemente fue una pérdida. Debemos decir que fue algo que marcó en este año. Y estoy de acuerdo, sobre todo por la cantidad de cosas que había hecho ese hombre. Sí, así es. O sea, fue una noticia asombrosa. Fue una gran pérdida porque él todavía tenía muchas cosas que aportara a nuestra comunidad de videojuegos. Exactamente. Lamentablemente se nos adelantó el pobrecito. ¿Cómo se llama? ¿Alguna otra cosa relevante este año? Ya hablamos en la sesión pasada de este... ¿Cómo se llama? Juegos, anime, manga... De hecho, en la sesión pasada hablamos mucho de One Punch Man. ¿De One Punch Man? Sí. Oh, ese es... Sí, se volvió uno de mis animes favoritos este año. El mío también. Sí, creo que de hecho el de varios. Porque fue un anime que cambió mucho la temática shonen. Exactamente. Aunque igual, ¿cómo se llama? En eso tienes razón, aunque igual el anime está catalogado como un seinen. Pero... ¿Seinen? Bueno, eso es lo que... Bueno, eso es lo que vi en una reseña. Pero... Para lo que se trata de la temática shonen, pues... ¿Cómo son? Para... Ah, porta también cierta este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decir? ¿Cuál es la palabra correcta? Cierta... Cierta qué? Como que cierta esencia de los shonen, ¿no? Sí, de hecho sí, porque es el clásico protagonista que... Que actúa cool y ves que tiene sus poderes, este... O sea, es un shonen, no sé, entonces está... Está catalogado... Bueno, yo lo catalogué así porque tiene todos los elementos de un shonen. Tiene el protagonista, sus compañeros, sus aventuras, sus peleas. De hecho, aquí no sé si hablaron sobre... Sobre el lanzamiento de Mario Maker. Ah, sí, pero nada más como mención. Ah, pues para mí, para mí... Ese fue uno de los eventos más importantes de este 2015. Porque, bueno, como... No sé si sepan, pero... Mi canal se enfoca en videojuegos. Entonces, lo que fue Mario Maker en su salida fue... Reunir todos los mejores Marios en un solo juego. O sea, fue algo impactante para mí. Exactamente. ¿Cómo se llama? También no sé si conozcas el anime de Jojo. Jojo's Bizarre Adventure. Ese, mero. Había habido de él, pero te diré que no lo he visto. Oh, es un anime súper maravilloso. Este año terminó su tercera temporada. Y fue épico. Se los recomiendo a toda tu audiencia si les guste el anime. Es un anime excelente. Me hace mal recuerdo. Se llamaba Jojo's Bizarre Adventure. Cruzadas... Stardust Crusaders. Exactamente. Dentro de videojuegos hubo también... Hubo muchas cosas este año significativas. Eso sí. Por ejemplo... Sí, o sea, este año fue... Fue muy... Fue muy productivo, por así decirlo. También dentro del anime, aunque no nos guste, también regresó Dragon Ball Super. Que por cierto, la animación es una mierda. Sí, de hecho, Akira Toriyama en recientes entrevistas habló sobre la decepcionante animación. Bueno, ya no reciente, sino el año pasado. Ajá. Sobre... Sobre su... Su pésima animación. Y este... La verdad me gustó en cierto modo que regresara a Goku, pero... Hay momentos que cambian a las películas y que medio atrapa, pero en el siguiente lo arruinan totalmente. No es la primera vez que la Sonen Jam lo hace, déjame decirte. Que este... Ya había habido este animación... ¿Cómo se llama? Había habido animación inestable en varias ocasiones, sobre todo en Naruto. Para hacerles un círculo, en la batalla de Pain contra este... Ah, cierto. Sí, sí me acuerdo de eso. Ahí también había animación demasiado grotesca. Pero en todos los animes encuentras ese tipo de animación. Exacto. Pero pues es obvio, o sea, hay escenas que no se van a poder animar como lo esperaría uno. Porque son escenas muy rápidas. Exactamente. Por ejemplo, en la de Naruto fue demasiado rápido para estarlo animando cuadro por cuadro. Exactamente. Aunque muchas excusas... ¿Qué otras cosas? Bueno, las cosas. La cantidad de... Ah, este año, ¿sabes? No sé si lo hablaron anteriormente. Pero este año fue súper importante para mí. Porque fue la llegada de Martin McFly al 2015. Oye, sí es cierto, no hablamos de él. Se les olvidó, ¿verdad? Sí, sabía que se les iba a olvidar. ¿Cómo se los puedo...? Ese día estaba yo emocionado. Fue el 25 de agosto, ¿no? Sí, fue el 21 de octubre del 2015. Creo que sí. Es que siempre olvido la fecha, pero... Este... Este año fue eso, o sea... La llegada de Martin McFly al futuro. De hecho... Los tenis Nikes para... Este año, el 2016, van a salir los tenis con su cierre electrónico. De hecho, yo hice un especial hablando de eso y no puedo olvidar a... Significativo porque me vi la segunda película de Volver al Futuro. Me enganchó, la verdad. Y pues, ¿cómo se llama? La cantidad de cosas que aunque no hayan ciertos ciertas, pero la verdad, este... Hay varios aciertos, este... Con respecto a eso. Sí, fue el 21 de octubre, tienes razón. De hecho, mi novia me regaló la trilogía de Volver al Futuro. Y me encanta ver esas películas una y otra vez. Son mis películas favoritas. Las mías, no sé, pero... Las mías, quizás... No son mis películas favoritas, pero sí una de las que... Me gusta, sobre todo por la trama interesante. No me he visto la tercera, déjame decirte. ¿No las has visto? Solo me he visto la primera y la segunda, pero la tercera no la he visto. Es buena. Bueno, es que yo soy amante de la temática de... De viajes en el tiempo. Todo lo que tenga que ver con... Con viajes en el tiempo a mí me apasiona. De hecho, los animes de viajes en el tiempo, como... Este... Stengate... No. Ah, Stengate. Stengate. Ajá. Eso es... A mí me... A mí me encantó ese anime. Entiendo. ¿Qué otros juegos hubo este año? Halo 5, que no lo he podido probar. Pero sí está muy bueno. Metal Gear. Ah, sí. Metal Gear 5. Otras menciones. De Nintendo. Ah, la llegada de Cloud. ¿Cómo no? El Smash. Sí. Sí, cierto. The Legend of Zelda para Wii U. The Legend of Zelda para Wii U. Oh, un juego que dicen que es muy bueno. Que de hecho, ahorita que tengo la nueva consola. The Witcher 3. Ah, Witcher 3. Sí. También. Aunque también ha habido varios indies. No sé si conozcas el juego Undertale. No sé si conozcas el juego Undertale. Que hablamos mucho de él en la sesión pasada. No, la verdad no. Te lo recomiendo. No, lo desconozco totalmente. Te lo recomiendo. Está para Steam y es un este... Juego que... LOL. Se está cortando... Ah, ok. Ya. Es que se corta un poquito la... Sí, es por mi internet que a veces flaquea un poquito, pero... Bueno. Eso es tema. Eso es tema para otro video. ¿Qué otros animes hubo en este año? Además de Dragon Ball Super... One Punch Man... Ah, Digimon 3. Mmm, cierto. Sí, sí. La primera Oval. Personalmente... Ay, no me gustó mucho. Pero déjame decirte que pasó algo irónico ahí. Porque... ¿Cómo se llama? Todo... ¿Cómo se llama? Todos decían que Digimon 3 era... Más o menos... Un pocamierder. Pero a la mera hora no. Ocurrió casi lo... ¿Cómo se llama? Contrario de Dragon Ball Super. Bueno, para los fans. Sí, de hecho, sí. Para los fans de Digimon. En lo personal los dos me... O sea, sí los vi. De hecho, Digimon solo vi el primer capítulo. Planeo verlo completo. Pero... Pues en lo personal sí me agrada. Pero así como para decir... ¡Wow! ¡Qué gran regreso! No, no, no. ¿Qué otro? ¿Qué otro hubo? De Naruto la película. No sé si Boruto ya la viste. Ah, la película de Boruto. No, no la he visto. Sé cómo son los personajes. Este, Sarada, el hijo de Naruto. Todos ellos. Pero... La película en sí no la he visto. Ah, muy recomendable. La verdad me... Me... Me gustó mucho. Pensé que no me iba a gustar tanto. Este... Con esa cuestión todos dicen que Sarada es la... Con esa cuestión todos dicen que este... Sarada es la hija de... Sarada es la hija de Karin este y... Sasuke. Por los lentes. Nada más por los lentes, o sea. Sí, de hecho ese fue un tema muy sonado. Pero... Pues de hecho sí, sí es la hija de Sakura. Porque en el manga ya cuando finalizó ya lo aclararon. Exactamente. Porque... Porque tuvieron esa... Esa loca idea. ¿Qué otro anime hubo este 2015? Es que... Bueno, yo vi muchos animes este 2015. Pero no fueron así de este año. Por ejemplo... Tokio Gould. Que no sé si fue de hace un año. O fue este año. Pero que fue de hace un año. O de este... No estoy seguro. Fue de hace un año. Es que te digo... O sea... Como... Vi muchos animes. Pero no recuerdo bien exactamente sus fechas. ¿Cómo se llama? Pasemos al ámbito de videojuegos. Este... ¿Fue este año cuando se estrenó el Bayonetta 2? ¿O cuándo fue? Creo que sí fue este año, ¿no? Lo anunciaron en la E3 del 2014. Ah, cierto. Creo que sí. Es que este año sí fue... Para mí fue un año muy pesado. Hubo muchos cambios y... Hubo muchas cosas buenas y malas este año. Sí, para mí también. Pero este... Sí, este año fue brutal. De hecho, este... No sabía yo cómo iba yo a terminar este año. Porque fue... Fue un año pesadísimo. Pero pues... Todo lo malo siempre trae algo bueno detrás. Todo lo... Todo lo bueno termina bien. Sí. ¿Qué otro anime? Así que haya yo visto... Hubo... Hubo uno que se llama Gate. No sé si lo viste. No, no lo he visto. La trama es sobre el ejército de Japón que se va a un mundo medieval a través de un portal. Y van a ser destrozos con maquinaria pesada y todo eso. Ouch. Sí, o sea... Ellos ya los toman como dioses así porque llegan con helicópteros y piensan que son dragones de acero. No sé. Esto está muy bueno. Ah, del anime que te decía de Gate. Ah. El... Lo he visto. Haikyuu. No sé si... Si lo conoces. Es un anime sobre voleibol. Es que casi no frecuento animes de deportes últimamente. Bueno, Jintama. Ese sí no me puede decir que no lo has visto. Un par de capítulos. Y en latino. Ah, no. ¿Cómo puedes hacer eso? Sabes que ya la última... Sí, ya sé que en los últimos... Pero, pues, ¿cómo se llama? Yo soy un apoyador del doblaje, aunque me digas que no. Pero, ahora sí... Jintama, la selección de voces fue pésima. La traducción... La censura. Porque sí, me aventé unos capítulos en latino, pero no. Fue como lo que le pasó a One Piece. Ah, cierto. Pero, pues, ya ves las... ¿Cómo se llama? Las compañías y la censura y todo. Son, ahora sí, la cultura... ¿Cómo se llama? Todavía no nos adaptamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Pues de hecho, opto más por... Por verlo en un idioma original. Me... Me llamó más la atención, así. Entiendo. ¿Qué otras cosas? En videojuegos. Yo, este año... De juegos, a ver. A ver qué... Bueno, en cuanto a cuestión de videojuegos, pero... En caso tú, ¿qué has jugado este año que te haya gustado? Ah, el nuevo juego de One Piece. El... Pirate Warrior 3. Sí, Pirate Warrior 3. Ese me encantó, porque ya trae toda la saga resumida en un juego. Sí, claro. Ese fue para PlayStation 3 y para PlayStation 4. Sí, cierto, cierto, cierto. Este año tuve la oportunidad también de jugar Dragon Ball Xenoverse. Yo quiero jugar ese juego. Sobre todo porque se pueden crear... Se pueden crear personajes. Y los juegos en los que se crean personajes, pues... Me gustan mucho. Sí, de hecho, este... Yo hubiera preferido un juego así nuevo de... De Naruto con... Con esa temática. O de algún otro anime. De hecho, Dragon Ball me gustó mucho eso que implementaron. De crear tu propio Saiyajin o tu humano o tu... Otro juego. Ah, Sanseya. No sé si supiste que sacaron un juego en latino. De hecho, últimamente han estado sacando muchos juegos en latino. O sea... Sí, Naruto. Naruto este año de 2016 se viene con todas las voces en latino. Todas las voces en latino. También este... Sensei y Alma de Soldados, que ya lo había escuchado. Sí, es muy bueno. Y sobre todo con... Ese también tuve la oportunidad de jugarlo. Y me encantó. El G-Star Victory Versus, ¿ya has escuchado hablar de él? Sí. Y está muy bueno. Ah, ese también... Sí. Y se vino ya doblado. Bueno, no doblado, perdón. Subtitulado. Se vino ya subtitulado. Sí, exactamente. Este año creo que fue su lanzamiento en español. Exacto. Esos son otros de los juegos que quiero comprar, de hecho. Lo vi en una tienda. Sí, es muy bueno. Lo vi en... Lo vi en una tienda, este... A mil pesos, pero no tengo el dinero. Ahorita estoy ahorrando para otras cosas. También jugué... Ahí se me fue el nombre. Uy, se me fue el nombre. Eso es siguiente, el juego. Se me fue el nombre. Ahí se me fue el nombre. Ah, el nuevo juego de Batman. Ah, ya, Batman Arkham Knight. Sí, es muy bueno. Me gustó mucho. También tuve la oportunidad de jugarlo este año. Fue... Fue de los principales juegos que probé. Hay más, pero... Son varios. La verdad que este 2016 está lleno de cosas interesantes. No, 2016. Ya está. 2015. Ya adelanté el tiempo. Pero para el 2016 sí se vienen muchas, muchas cosas. Pokémon GO. ¿Cómo se llama? Pokémon GO. La película de Yu-Gi-Oh. ¿Qué otras cosas? Se viene el... El juego de Naruto en latino. El juego de Naruto en latino. El que estábamos hablando. Exactamente. También se viene un juego de Sao. Se viene uno para PlayStation 4. Donde creo que vas a... No tengo bien confirmado. Vas a crear a tu personaje. Y vas a vivir con Kirito y todo eso. Las aventuras dentro del mundo virtual. Eso es lo que me gusta a mí. Yo lo compraría, la verdad. Si ya sacaron... Si ya sacaron un juego de Shingeki no Kyojin para este... También, te verás. Oh, se viene también un juego para... De Shingeki no Kyojin. Pero no sé si para este año. Para PlayStation 4. El tiempo. Oh, se vienen grandes películas también. Sí. Oh, cierto. Uno de los estrenos muy recientes que... Este... Estrenaron a finales de año fue la película de Star Wars. Que no he visto, pero que quiero ir a ver. Oh, ¿te gusta Star Wars? Me he visto las películas completas. De la uno a la seis. Órale. He querido hacer eso, pero... Soy muy malo con... Con la paciencia respecto a esas películas. Es cierto, pero... Sí, empiezan un poquillo este... ¿Cómo se llama? Empiezan un poco flojas, pero la acción se va este haciendo presente conforme avanza la película. Te digo que yo soy más de... De ciencia fic... Bueno, no de ciencia fic... Porque también entra, ¿no? Sí. A mí me entra la ciencia ficción. Entonces de viajes en el tiempo. Yo lo que sea viajes en el tiempo, sí. Entiendo. A mí me encanta. ¿Qué otras cosas hubo en el 2015? Hubo muchas, pero te digo que... Hubo un tiempo que estuve como que apartado de todas estas cosas. Por eso como que me cuesta hacer memoria a todo eso. Sí. La película de Intense. No, a mí me gustó más la de Intensamente. Esa no la he visto. He querido verla, pero... De hecho planeaba irla a ver al cine, pero ya no fue. Yo sí la vi. ¿Es cierto? Ay, yo fui a ver los Minions. A mí no me gustan tanto los Minions. A mí no me gustó tanto mucho esa película. Es como ver una película de los Zompa Loompas. No sé. Es que los Zompa Loompas no hacen nada gracioso. Entiendo. ¿Qué otras cosas? A ver. ¿Tú qué juegos probaste este año? Pues... Este año que no son recientes, pero... ¿Cómo se llama? Que no son salidos en el 2015, pero que... Este... Probé este 2015, pues... La saga de Ace Attorney, el primer juego. Te la recomiendo. Este... ¿Cómo se llama? Undertale. ¿Cómo se llama? Que es un muy buen juego de Steam. Y... Otros por ahí, pero me cuesta hacer un... Este... Me cuesta hacer este... Creo que nada más he probado esos dos. Creo. Creo que nada más he probado esos dos. Igual por ahí se me escapó uno, pero... Esos dos en específico. ¿Y de animes? ¿Cuál te animaste a ver? ¿Cuál te animaste a ver? Y... ¿En serio? ¿Tienes que solo viste ese? Sí. ¿Ninguno de temporada? No, no he visto. Bueno, One Punch Man. ¿Cómo se llama? Fue el único de temporada que me vi Órale Este año casi no viste No, casi no he visto animes Ah, te perdiste Yo tengo por aquí Ah, no, 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 no tengo mi lista Pero yo sí me vi varios de temporada ¿Cómo es que no me acuerdo? Igual porque te viste Igual porque te viste varios y este Se te cicló la Memoria de tanto anime de temporada Que viste Sí, al no a cero ¿Lo viste? No, el único anime de temporada que viví es One Punch Man Ah, no puede ser Al no a cero fue genial A mí me encantó La tengo que ver No, no, neutral, me quedaste mal La tengo que ver, es que Las cosas, la... Sí, es usted Uy sí, es lo malo ¿Y de qué nos hablaron? En el... En el anterior podcast Pues de varias cosillas Un tanto pervertidas Por ahí Estuvimos Estuvimos gropeando Ah, ya me acordé Me perdí eso Ajá Ya me acordé Este... Un juego que compré Otro juego que compré De Steam Que se llama Magical Drop Este... Magical Drop V Que va de este puzzle Está barato el juego De hecho No cuesta mucho ¿Qué otras cosas? Varias De can... De canciones ¿Qué te viene Este 2015? De canciones Pues... Artistas Así, algo Artistas Pues solamente Una actriz De doblaje Que recién subió Este... ¿Cómo se llama? Solamente una actriz De doblaje Que recién entró Al mundo de la música Y la verdad Es muy buena cantante ¿En serio? En serio Su nombre es... Canta este... Pop ¿Cómo se llama? Electropop Por ahí así Ajá Es muy buena Su nombre artístico Es Meli G Muchos... Muchos igual la conocerán Cuando hacer voces Este... Por una voz en específico De My Little Pony Que es este... Pinkie Pie Pero la verdad Es muy buena cantante O sea, no solo es buena actriz De doblaje También es buena cantante Órale Eso no sabía Igual dejo su... Ajá ¿Sus videos? Igual... Bueno Búsquenla con Meli G Igual y la encuentren Ok ¿Qué otras cosas tuvimos en otra? Este año 2015 Yo me acuerdo que fue El regreso de Adal Ramones A la tele Con sus monólogos Ah, cómo extrañaba ¿Cómo extrañaba eso? Sí, yo también Aunque... Aunque tiene un toque Más moderno Más tecnológico Porque ya habla de celulares De tablets Tablets, celulares Whatsapp Pero pues ya Sí, ya todo Ya mete todo De redes sociales Pero... Son los monólogos Es que son los monólogos De Adal La verdad No son tan... Ahora sí Sin agravar a los bloggers Que hacen este... Bueno Sin agravar a los bloggers Que hacen videos Pero... El humor de Adal Para ser blanco Es este... Bueno, para ser entre blanco y negro Porque va alternando Es muy chistoso La verdad Pues sí Pero... Ay, no sé Ya en la actualidad Como que... No sé Como que preferiría Sus monólogos anteriores De hecho hay días Que lo recuerdo Y me meto a ver sus... Yo también Sus antiguos monólogos Sí, porque esos eran... Esos eran Una bomba Sí Algunos planes para el 2016 En cuanto a tu canal Planeo subir más videos Sí, como a todo mi youtuber Sí, es que... Por la escuela Pues sí Me... Había momentos que Ay, no sé Llega yo muy cansado Tenía mucha tarea Y... Pues tú me comprenderás Que son... Hay momentos en los que Tienes que sentar A hacer edición Edición, edición Edición Y estar repasando Y repasando Exacto Porque cada vez Hay nuevas cosas Y tienes que... Tienes que conocer más Pero de hecho este año En la escuela Estuve... Estuve... Puliendo mis técnicas De edición Todas chafas Pero... Estuve haciendo eso ¿No? Ah, con el... ¿Cómo se llama? Echando a perderse a frente Sí, exacto Entonces... Este año sí Sí tengo... Tengo muchas cosas Planeadas También De hecho... De hecho en el último video Del año Presenté a un nuevo personaje Yo soy de meter personajes De hecho la que estuvo En el podcast pasado Es la que me ayudó Con la este... De la que estuvo En el podcast pasado Cuyo nombre es Luna Me ayudó con la voz Del personaje Me quedó muy bien De hecho Órale Me gustaría conocerla Ahorita no se puede integrar Porque lamentablemente Está enferma Y... ¿Cómo se va a tener que quedarse Un poquito de dos? Pero hay que hacer Más de estas cosas Más... Más... Este... Podcast neutral Exacto Ah, es que luego el tiempo El tiempo Y... Sí, se va muy rápido Muy rápido Todos tienen sus cosas Que hacer Ay, Dios mío Pero pues... ¿Cómo se llama? Lamentablemente Así es la vida Uno tiene que... Uno tiene que buscar El sustento De alguna forma ¿Cómo se llama? Tener... Tener... Tener más que nada La... Tener más que nada La visión De buscar El sustento Pues sí ¿Y tú qué planes tienes? Para este 2016 Bueno, pues planeo ¿Cómo se llama? Modernizar Modernizar Remodelar El canal Porque ya tengo Un par de este... Renders Por ahí guardados Que quiero usar Para remodelar Tanto mi canal Porque este... Como ya llegué A mil suscriptores Planeo Remodelar Este... Varias cosillas Del canal De hecho avisé En el video pasado Que me abrió Un Debian Art Oh, qué genial Ahí voy subiendo Este... Algunos dibujos Que hago En mi 3DS Ah, es verdad Que este año Este año Adquirí mi 3DS Por fin Oh, cierto Y fue este año Cuando empezaste Con los dibujos ¿No? Cierto Sí, sí, es cierto Este año Adquirí mi 3DS Y el 2016 Pues planeo Pues comprarme Un juego De sexta generación De Pokémon El que sea Llámese X Llámese Y Llámese Robion Mega Llámese Zapiro Alpha Llámese como se llame Pero este año Quiero un este... Este año ¿Qué juegos tienes Para el 3DS? Bueno, el 3DS Nada más tengo uno Que es de Game Boy Color Que se llama Shantai ¿No tienes ninguno físico? No En físico me quiero comprar Mi primer físico Quiero que sea Pokémon Porque yo este... Me jugué los... O sea, me jugué Esmeralda Me gustó Y quiero jugar su remake Cierto, sí Pues yo este año Tengo que... Estoy con Naruto Próximo de Sao Strike Fighter 5 Cierto Y a ver si se me... Hace mi sueño Realidad de comprar Mario Maker Con un Wii U Porque es mi... Pues igual lo puedes comprar Con un Bandu Este... Que te venga Con el Mario Maker De hecho vendían un... Este... Este año lanzaron un 3DS... Bueno, un Wii U Que te vendía con... ¿Cómo se llama? Con Mario Maker No, que te vendían con dos juegos de... Este... ¿Qué sé cómo se llama? Con dos juegos exclusivos Que eran Splatoon y Super Smash Bros Por Wii U Órale Oh, mira eso no lo tuve Pues será para el otro año Bueno, para el 2016 Porque... Como te comenté Apenas compré el Play 4 Cierto Ahorita hay que salir de... La crisis del Play 4 Es que cuando compras algo Tienes que salir de alguna forma de eso Sí, es que... Todavía no tengo muchos juegos Porque nada Son como dos, tres Entonces, este... Se viene una... Una temporada de crisis Financiera muy cabrona Como todo en esta vida Eh... Van a ser temporadas sin comer Temporadas... Crueles, frías No lo va a valer Lo va a valer Bienvenido a mi mundo Ya hacía eso para ahorrar ¡Uh! Si lo sigo haciendo Sí... Sí, sí, sí Por eso nunca tengas novia neutral Ya me despreviste Ok, así es la única forma Que vas a poder conseguir Tus juegos Cierto, pero... ¡Ah! Mejor camemos de tema Sí... No, no es cierto Es muy bonito tener novia Pero no, ya no te detuvimos Ok Eh... ¿Cómo se llama? ¿Alguna conclusión? Todavía nos quedan Cinco minutos de podcast Como conclusiones Pues te digo que este 2015 fue... Empecé muy mal ¿Cierto? Sí, fue un 2015 muy feo Perdí a mi papá este año Entiendo Perdí muchas personas importantes Pero pues... Siempre lo importante es no rendirse Digo que siempre vienen Vienen cosas mejor Esto se lo digo a mi familia Y ahora se los digo a ustedes No importa Qué tan turbia sea la situación La vida sigue Y de alguna u otra forma Estos son golpes Que la vida nos da Para este Fortalecer nuestro... Nuestro corazón Y nuestra alma Para que nos vaya bien Sí... Y pues siempre vas a tener tropiezos Exactamente Las cosas malas siempre se van a ir Y si no son malas Van a regresar Porque significa que son importantes En tu vida Que te van a hacer Cambiar Que te van a ayudar Y... Pues... Hay muchas cosas que... Que pasaron en este 2015 Pero... O sea, hay que estar Positivos para el 2016 Para que se venga mejor Para que se venga mejor Sí... Yo voy a comprar los... Usman Yo me quiero comprar los... Juegos de... Game Boy De este... Pokémon para el 3DS Pues sí Yo quiero el Smash Sí, ya somos dos Y a su gusto Queremos muchas cosas La verdad A ver cuándo nos vamos a jugar Unas partidas Exacto He tenido ganas de ir a jugar Smash Y probar el DLC Sí, sobre todo el de Bayonetta Que se viene a finales de Enero Ah, mira Hay quien lo va a probar Cierro Nada más me avisas cuándo Y a ver este Qué onda con esa cuestión Para el que no sepa Para el que no sepa Vivimos casi en la misma ciudad No voy a decir No voy a decir este Qué ciudad es Para no... Para que no nos acosen Porque sí hay gente Psicopata Sí, hay mucha gente Psicopata Dejame decir Sí Pero bueno ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas quisieras? Decir Más que nada Chavos Disfruten el 2016 Este... Cuidado con lo que se venga Este... Pueden venirse Cosas puelas O cosas malas Depende de... Ahora sí depende De la suerte que tengas Y del esfuerzo Que le metas A ya sea Tu trabajo La escuela O lo que estés haciendo Porque al final Todas esas cosas ¿Cómo se llama? Te van a traer... Todas esas cosas Te van a traer recompensa Ustedes digan... Ustedes dirán Que quizás no Pero todo eso Al final se recompensa De alguna forma Pero se recompensa Pues sí Todo, todo Tiene su recompensa Y bueno Excepto tener novia Nada, no es cierto Todo tiene su recompensa No, también hasta el tener novia Tiene su recompensa Sí, sí, sí Aunque no tengas juegos Ni nada Pero tiene su recompensa Exacto Y bueno Este... Este fue El podcast De fin de año Con Las personas nuevas Con las que hice Podcast Estos años Este... ¿Alguna última cosa Que decir? Ay, pues ¿Qué les puedo decir? Que si tienen planes Que se animen A hacerlos Que nunca se queden Con las ganas Que... Que siempre Siempre hay forma De hacer las cosas Por más imposibles Que parezcan Que nunca se rindan Y pues Que les deseo Lo mejor Y que nos apoyen A los dos En nuestros canales ¿Y eso? ¿Qué es lo natural? Pues yo ya lo dije Yo ya dije mis conclusiones Así que Nada más quería Oír las tuyas Pues sí Y hay que hacer más Más, más, más De estos Podcasts Todavía De hecho todavía Me debes lo de Aerofighters Ah, sí, es cierto De hecho A ver si mañana Podemos jugar Un rato A ver si mañana Además que tendría Yo que descargar Ah, muchas cosas Bueno, luego te explico Terminamos esto Y te explico Bueno, gente Eso fue todo Por estos podcasts Este Yo fui neutral Yo fuimos Neutral Angel Y Neo Gamer Y desde abajo Se cuidan Hasta la próxima Adiós, adiós Adiós